Música Seguimos con muy fácil aquí en compañía de la profesora Iris Hernández Estamos haciendo un hermoso coqueño me corta el lápiz con material de reciclaje Continuamos entonces Ok, una vez ya la pieza transferida cortamos la delantera y cortamos la interna que sería esta, la cual nosotros vamos a acompañar con un pequeño retazo de guata Una vez que nosotros recortamos la guata le vamos a pasar zig zag en la orilla Luego que hacemos, vamos a dejar el zig zag que es este que está acá lo dejamos hacia la parte de abajo y donde no hemos cosido nada lo enfrentamos de este lado ok Fíjense que acá ya lo tengo, una vez hecho eso yo voy a coserlo Meto con alfileres para que no se recorra la pieza Y de donde ande nosotros vamos a coser, esto yo lo voy a coser a mano pero ustedes en casita lo cosen a mano obviamente, yo voy a comenzar a coser desde este punto, todo contorno, todo contorno, todo contorno, acá ok, voy a hacerlo acá rápidamente Mientras tú coces allí le voy hablando de Mama Jolie que es la tienda del manualista y usted va a encontrar todo lo que es insumos para realizar sus proyectos de manualidades más Más afectibles, pinturas, pinceles, accesorios, herramientas para trabajar, todo lo que ustedes tengan en mente Pero Mama Jolie no solo es manualidades, también es moda infantil Hoy día también tenemos un gran surtido en ropa para niños desde la tarta 2 hasta la 12 Así que cobran desde ya, tenemos excelentes precios y por supuesto al mayor y al detalle, estamos ubicados en pleno centro de Valencia ¿Has visto nuestra nueva colección? Sí, por supuesto, te ves fascinada Vestidos bellísimos, ¿verdad? Y hermosos Y unos conjuntos espectaculares de lo que son patitas locas con las lenguas Sí, muy bellas, muy bellas Y muy prácticos también Sí, frescos Para esta temporada Sí, geniales Y para playeros pues tenemos lo que son chorcitos, falditas, cosas muy bonitas Y que más que lo hacemos con esos detalles tan hermosos, decorados, bordados Fíjense que yo estoy cosiendo aquí a mano, pero ustedes lo van a coser en la máquina También lo pueden coser a mano, pero con una puntada más pequeña Más pequeña, ¿verdad? Yo estoy desafiándolo Porque en la televisión el tiempo apremia Lo que quiero es que vean hasta dónde debe llegar la costura, de dónde a dónde debe llegar la costura Ustedes teniendo los patrones, adquiriendo los patrones con la Profe Pues realmente es muy fácil hacerlo, ¿verdad? Sí, porque viene inclusive, viene ya con sus ojitos ya hechos Ustedes no se van a preocupar de que, ah, tengo que hacer los ojitos, que no me gusta hacer ojitos A mí no me gusta hacer ojitos Bueno, fíjense, ya ahí están bordados de lo más hermoso Y tiene los tres modelos de su preferencia Lo que es el hipopótamo, que es el que estamos haciendo el día de hoy El conejito y el perrito, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que les quería enseñar Nosotros vamos a coser desde extremo a extremo, ¿ok? Una vez que ya hemos cosido eso, entonces sí, vamos a recortar nuestra pieza Dejándole el centímetro de costura Y yo lo agradezco Dejándole el centímetro de costura Como se nos gustó, entonces sí, vendría mi año A ver, lo que salúen a mi года Y eso puedeза strengthen ¡Suscríbete a este video! ¡ moetadá lo que acaba y accrediando! También dispara a nivel natural ¡Y en tu hijo, donde tanta IS게 se espalda! Una vez que yo he hecho eso, procedo a hacerle apertura, ¿en donde?, en mis esquinas, en las esquinas para que el pueda voltear con facilidad, en las partes más redondas, ¿verdad? Abrimos acá, para que una vez he hecho eso, yo lo volteo. Y me queda ya la forma de mi orejita. Ahora bien, cuando nosotros vamos a cerrar esta pieza, esta pieza debe quedar totalmente abierta y yo la voy a enfrentar derecho con derecho, llevando costura con costura, deben ser cuidadosos, acá, que me quede prolijita la costura, costura con costura, ¿ok?, acá. Me ayudo con los alfileres. Y, pozo nuevamente. Me imagino que todos estos proyectos los habrás hecho durante el año escolar, ¿no? Sí. Usando mucho todo lo que es reciclaje. Sí, ahorita estamos trabajando, nos estamos inclinando mucho al reciclar. Y se hacen cosas bellitas, ¿no? Voy a coser laterales. Para que ya mi porta lápiz vaya agarrando porno. ¿no?, ¿no? Sí. Así hemosificado. Bien, está permitido que el horno интерес feliz, si lo haj none. aquí debemos ser cuidadosos que la costura me queden unidas, ok? Ok. Para que al momento de voltearlo no se me vaya a ver mejor. Remato y procedo a pegar mi vaso. Mi base que es esta que está acá, la cual nosotros vamos a ubicar, ubicamos aquí centro, hacemos piquete, ubicamos aquí centro para que me quede bien también. Agarro mi pieza yo le voy a pasar una costura para fruncirla un poquito y llevarla hasta mi base. Para cuadrar allí la circunferencia que traje. La circunferencia que tengo acá. Es más exacta. Yo la voy a fruncir, es muy leve lo que voy a fruncir. Simplemente llevarla al tamaño de la circunferencia. Exactamente. Esto es un proceso laborioso pero muy fácil de hacer. Los amantes de la costura o los que están empezando a incursionar, verdad? En esto de las manualidades, también en la muñequería. Es un detalle muy, muy, muy bonito y muy fácil de elaborar. Que nos saca de los apuros, bien sea para los regalos de las maestras, para una fiestecita. Realmente es un detalle bien bonito. Conocarlo, una maestra para usarlo en el mismo salón y en el escritorio. Espectacular. Espectacular. Ustedes fíjense que yo frunzo un poco acá. Recuerdan el piquete que hicimos al principio. Enfrentamos derecho con derecho, sujetamos con alfileres los centros primero y procedemos a coser nuestra pieza para luego voltearla. Conocimos de tal forma que la circunferencia encaje acá. Va llevando la tele y acomodándola, ¿verdad? Voy llevándola. Y usted queda allí acomodando esta telita, nos vamos a un pequeño compromiso comercial. Seguido regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.